Música Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Música Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias Jesús por tu presencia sacramental en medio de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias Señor porque tu amor es inagotable, es eterno. Te damos gracias Señor porque tu misericordia siempre nos acompaña. Por eso no hay que temerle a la muerte, hay que temerle a vivir en el pecado, a vivir la mala vida. Pero no temerle a ese encuentro cara a cara contigo. Es como el bebecito que se alegra cuando ve regresar a papá y a mamá. Su rostro cambia profundamente, se le ilumina, resplandece. Hay alegría, hay gozo porque se reencuentra con sus seres queridos. Esa misma experiencia pero en un nivel muy superior es la que siente la persona cuando nuevamente se encuentra con Dios, cara a cara, con su creador. Por eso Señor no tenemos miedo a ese momento, tenemos miedo sí a ofenderte, tenemos miedo sí a no corresponder a tu amor. Pero el encuentro contigo no, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de consuelo, un Dios de salvación. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Señor, acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de amor, tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su Santo Nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramiento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. Bendito sea Dios en sus Santos. Bendito sea Dios en sus Santos y en sus sistemas de pasta. Bendito sea Dios en sus Santos. Bendito sea el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.